Papá, ¿será que nos demoramos? Lo que pasa es que yo tengo una cita. Nos vamos a demorar lo que mi papá necesita. No, no, no se preocupe, Andrés. La noticia que tengo que darles es sencilla y sé que les va a alegrar mucho. Su mamá abrió la posibilidad para que yo vuelva. ¿Así nomás? No, 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 no. Tengo que cumplir sus condiciones para que salga más rápido lo que su abuelo pidió en el testamento. Me parece excelente, papá. Ese asunto hay que solucionarlo lo más pronto posible. Papá, ¿qué condiciones le puso a mi mamá? Bueno, ella quiere que yo me retire del colegio y consiga un diploma de profesional en el menor tiempo. ¿Y usted quiere eso? Por supuesto que quiere, papá. Eso sería un detalle muy bonito de parte de él. Con eso le demuestra todo lo que quiera mi mamá. También es un sacrificio para él. Por ustedes, cualquier sacrificio es pequeño. Bueno, mi mamá, me parece excelente que hayas reaccionado. Es que primero es la familia, Mónica. Ya es hora de que tengamos lo que nos merecemos. Ya es hora de que tengamos lo que nos corresponde. Viejo, nos tenías enviados. Lo siento, Andrés. Yo le prometo que voy a enmendar ese error. ¿Y Pucholo? Terminando de embarrarla, me imagino. ¿Y ahora en qué está metido? ¿Te ha armado un equipo de fútbol? No, ojalá. La mujer lo convenció de dejar el colegio. A ver si de pronto lo dejaba volver con ella. Ahí está pintado. Tú deberías hablar con él. ¿Por qué no le cantas las verdades de esa señora? Yo te recuerdo lo que me contó Sara. Que al día siguiente de haberse ido de la casa, ya ella andaba coqueteando con otro. Francisca, yo no voy a hablar con Pucholo absolutamente nada. ¿Qué? Sí, él verá lo que hace. Además, lo mejor que puede hacer es salirse de ese colegio. No, pues. Don Diego Acuña, tú estás peor que el rector del colegio. ¿Me estás hablando en serio? A ver, a Pucholo, lo único que le esperan en ese colegio son desdichas. Ya ha sufrido mucho. Además, con la cantidad de trampas que le deben estar poniendo, pues se va a terminar metiéndole un problema muy grave. No, el peor problema que tiene Álvaro es esa mujer. Y si de sufrir se trata, pues mírame a mí, que sufro por nada. Pucholo por lo menos ha logrado algo. No ha logrado nada. Va perdiendo cuatro materias. Todo el mundo todo el día se burla de él. Y a Bambucera tampoco la dejan en paz. Pues yo a ella no la oigo quejarse. Y a Álvaro tampoco. ¿No serás más bien tú el que no puede con la vergüenza? Yo estoy tratando de ser objetivo. Mira todo lo que ha logrado Pucholo con sus locuras. Tú mismo te has entusiasmado, te has puesto dichoso con todo eso. ¿O me equivoco? Hola. 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 ¿Pasa algo? No, pues aquí almorzando con el traidor de mi hermano. Esta ocasión merece un brindis. Gracias, papá, por hacernos caso. Y todo lo que necesite para que las cosas salgan bien con mi mamá, yo voy a estar ahí a la orden. Gracias, mi hijo. Cosa que se le agradece. Mónica y yo nos comprometemos a ayudarlo en todo. ¿No es cierto, Mónica? Sí, claro. Pero porque para usted esto es importante, papá. Y para nosotros también es muy importante. Lo primero es la familia. Y no está bien que usted ande con Sara por un lado y nosotros por el otro. Bueno, pues, esperemos que esto se solucione pronto. Mientras tanto, quiero verlos más seguido. Deberíamos oficializar nuestros almuerzos. Bueno, papá, lo que pasa es que yo tengo un poco de afán en este momento y yo me tengo que ir ya. Qué pena con usted. Sí, 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 entiendo. No se olvide eso, papá. Le hace mucha falta. Bueno, papá, hasta luego. Vámonos. Sí, este hijo mayor que tengo, como siempre, tan distante. ¿Cómo he sido yo? Pero eso no significa que las cosas sigan siendo así. Mónica, mi hijita, aquí reúne esta platica, espero que le alcance. Gracias, papá. Me tiene que alcanzar. ¿Usted no dice que hay que vivir con lo que se tiene? Es lo mejor. La quiero mucho. Ya también. Hoy estuve almorzando con sus hermanos. Tiene que darles una buena noticia. Es la que me comentaron por ahí, no veo que tiene de buena. Todo lo que sirva para que esta familia vuelva a estar unida es una buena noticia. Me imagino que mis hermanos se pondrían dichosos, con lo interesados que son. Sara, son sus hermanos. Todo lo que le hayan dicho es mentira. Y todo lo que le prometió mi mamá también, se lo puedo demostrar. Sara, no vaya a hablar mal de su mamá. Estoy empeñado en reconciliarme con ella. Y cuando volvamos a estar juntos, vamos a resolver nuestras diferencias. Si usted se retira del colegio, si renuncia a seguir adelante con su carrera como quiere, no se lo va a perdonar nunca. Sara. Es lo único que tengo que decir. Sara. Sara, mi hijita. Tío, tío, tío. Tío. Tío, mi hermano. Mire, tío, lo prometido es deuda. Ayer estuvimos practicando todo el día y ya no estamos tan mal. Sí, y yo no cerré los ojos en toda la práctica. Me alegra, chanchas. Fili, Frank, aquí está hecho un duro defendiendo. Sí, duro. Bueno, entonces hagamos una cosa. Al mediodía nos vemos en la cancha para practicar todo el recreo. Sí. Muchachos, tengo una mala noticia que darles. Me voy a retirar del colegio. ¿Cómo así? ¡Mónica! Espérete, necesito hablar con usted. ¿Qué quieres? Felicitarla por el choqueo con su mamá, las lágrimas de cocodrilo. ¿Qué? ¿Se ganó el Oscar? No sé, imbécil. La imbécil es otra. Y el cuentico de niña ingenua no le cuadra, mi amor. Dígame, ¿cuántas más ha engañado? Dejas que ni se imagina, Mónica, pero no lo has engañado. Ellas sí han sabido aprovechar la oportunidad cuando la ven. Pues allá ellas. Pero yo no soy una cualquiera. Y usted es un perro tramposo. Qué tristeza que le toque engañar a todo el mundo. Cobarde. Cobarde no. La cobarde es usted que por ponerse con moralismos de abuelita se va a quedar sin un solo peso, Mónica. Prefiero eso a tenerme a acostar con sus clientes. Ok, bien, perfecto. Pero eso sí, me tiene que devolver toda la plata que le invertí. La ropita, las salidas, el estudio fotográfico, todo. Si le devuelvo esa plata, ¿me deja en paz? Se lo prometo. No me agarres, Mónica. Esto no cubre ni la mitad. ¿Dónde me da el resto? Nunca. Eso es todo lo que tengo y no tengo más. Usted me debe y me va a pagar, ¿me oyó? No, tío, usted no se puede ir así nomás. Alfonso, usted sabe por las que estoy pasando y tengo una razón muy poderosa para retirarme y usted tiene que entender. Yo lo único que tengo que entender es que usted nos dio cuerda y a las primeras de cambio nos abandona. Ustedes solamente necesitaban un empujoncito. Lo del partido, lo de menos. Lo importante es que ustedes siempre luchen por lo que creen. ¿Y ni siquiera se va a quedar el partido? Pensaba yo ir a donde el rector a anunciarle sobre mi retiro. Esta es una situación que no espera. Pero créanme, ustedes tienen más fuerza de la que creen. Miren, ¿sabe qué, tío? Yo lo único que creo es que usted es como todos los que nos abandonan. Vámonos, muchachos. Sí. Mal, muy mal. Pero... Perfecto, a las tres de la tarde. Hasta luego. ¿Me necesitabas? Sí, muñequita. Por favor, siéntate. Mira, yo te quería decir que tú me interesas mucho. Si necesitas cualquier ayuda... Si estás hablando por este fin de semana... No, 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 mejor de eso hablemos. Creo que lo que más nos conviene es hacer de cuenta que ese paseo nunca existió. Enterrar el tema, ¿entiendes? No te preocupes. Yo no voy a hablar de ese paseo con nadie. Me parece muy bien, mi hijita. Fue un error. Un error de todos, sí. Pero ya lo superamos. Yo te quería ofrecer mi ayuda. Si de pronto estás mal de plata... No sé. Pues andó un poco corta. Me puse a gastarme lo que no tenía. No se diga más. Para que veas lo mucho que te aprecio, te voy a hacer un adelanto por tu trabajo. No sé. Mira, di una extrica que te conviene. Si nos vamos a cuidar las espaldas y hacerle cuenta que nada pasó, es lo mínimo que puedo hacer. Gracias, tío. Otra cosa, sobrina. Tú sigues andando con esa gentuza con la que llegaste a la fina. Pero mira quiénes están aquí. Los perdedores. ¿Vinieron a correrse? ¿Están muertos del tuto? Pero hasta preferible que no hagan el oso, ¿saben? Si ya con lo bobos que son, la gente se les burla, ¿cómo sería después de hacerlos comer tierra? Mire, Pablo, por favor, lo que pasa es que nos falta un jugador, pero si usted nos da un placito chiquito, nosotros lo buscamos y podemos jugar el partido. Buena excusa, Alfonsito, pero no vale. Oigan, qué tristeza que sean tan cobardes, de verdad. ¿No les da pena? Deberían por lo menos tener un poquito de berraquera y perder con dignidad. ¿Sabe qué? Dejemos las cosas así, entonces. ¡Chilló el chanchito! No, no, solo falta que Gorgonzo llore y hacemos el corito aquí. No, qué lindo. Quique, el partido se cancela, ¿ok? Pero eso sí, Alfonsito, apuestas, apuestas, hermano. La platica. No, señor. Aquí no se cancela nada. Nos vemos esta tarde en la cancha. Llegó el jefe de los payasos. ¿Saben? Yo les iba a dar la oportunidad de que se retiraran calladitos con el rabito entre las piernas. Pero es como ustedes quieran. Prepárense a perder. Esta tarde le cierro esa boca, señor. Pero si están tan seguros, las apuestas siguen abiertas. No, no, no me puedo dar ese lujo. En el colisio están prohibidas las apuestas, pero a usted esta tarde lo vamos a dejar callado. Yo nunca tuve nada que ver con el negocio de ese señor. Si tú lo dices. Pensé que se trataba de otra cosa. Ese tipo me habló de modelaje. ¿Sí? Esa es su historia y yo te la creo. Pero las apariencias fueron otras. Las apariencias engañan. Sí, pero la gente las cree. Yo te voy a rogar que por favor trates de no meterte en ese tipo de situaciones. Tú tienes una familia que no puedes dejar en entredicho. Yo no voy a hacer quedar mal a nadie. Y te repito que no es lo que ustedes se imaginaron. Eso ya me lo dijiste. Yo solamente te lo estoy advirtiendo a futuro. Suficiente vergüenza lo dejaste pasar ya Pocholo. Mi papá no nos hace pasar vergüenzas. Y por favor, no hables mal de él. No se debería ir. No, eso no lo puedo negociar. Pero de regalo de despedida vamos a jugar ese partido de basquetbol. No me puedo ir sin la satisfacción de derrotar a Pablo. ¿Pero usted cree que podamos? Lo difícil se logra. Lo imposible, muchachos, se intenta. ¡Vamos a intentarlo! Guayá de engañados. Por ahí me dijeron que estuvieron entrenando. ¿Qué? ¿Le dio susto o qué? ¿Susto? No, no, para nada, Pablito. Es simplemente, hermano, de que quiero que la tumba sea completa. Fresco y oquique que los vamos a ir ablandando durante el día. Espera y verá. Je, je, je. Necesito que hable con Jorge Plata. Los padres se acaban de separar y lo veo supremamente afectado. Esta misma tarde, Lucito. Otra cosa, Pocho, Álvaro, le dio por armar un equipo de basquetbol con los nerdos y retó a Pablo y sus amigos a un partido. ¿Álvaro se puso en esas? Mucho arriesgado. Sí. Van a haber roces durante todo el día, entonces tenemos que estar preparados. Luego vemos a ver cómo consolamos a los nerdos cuando los aplasten. ¿Y usted por qué está tan seguro de que van a perder? Profesor, es evidente. Los unos son los atletas del colegio y los otros son los paquetes. Uy, profesor García, me extraña que usted hable así de sus alumnos. Si no lo conociera, diría que está actuando bajo un prejuicio. lo que pasa es que yo ya los voy a entrenar y créame que no tienen el más mínimo chance. Pero eso no quiere decir que vayamos a perder la esperanza. Yo los voy a apoyar hasta el final. está en aguafiestas usted, ¿no? Natalia, gracias. Pasea delicioso, vine a devolverte las llaves. ¿A ti cómo te fue? Mal, como siempre. Me imagino, aburrida como una ostra sin Nicolás. No, precisamente estaba feliz. Véngate que a Nicolás le dio por adelantar su viaje a Cartagena y se apareció el sábado. ¿De verdad? ¿Y eso tan raro? Ay, tan divino. Me quería dar la sorpresa. Sí, tan divino. No, precisamente eso fue lo que me hizo sentir horrible. Cuando llegó me encontró comiendo galletas como una loca y verás cómo me regañó. ¿Pelearon? Todo el domingo en el gimnasio. No hice más que comer lechuga, ensalada de lechuga. Por la noche, sauna. Ay, Mariluz, Mariluz, me muerta de hambre. Oye, ¿tú no traes un chocolatico? Tú que siempre cargas chocolaticos. ¿No tienes? Natalia. Ay, Natalia, tú no puedes seguir así, Nicolás, se enloqueció contigo. Lo único que escucho todo el tiempo es que pelearon. Eso no es vida, Natalia. Ay, no sé. Yo sé, esa no es la vida. La vida puede ser feliz. Te hice caso, Mariluz. ¿En qué? Invité a salir a una. ¿A un amigo? Pocholo, usted me está cayendo muy regular. Ay, qué pena con usted, Violeta. Se me borró de la mente que habíamos quedado en estudiar. Me quedé esperando toda la tarde como una bomba. ¿Pero estudió? No. Me da mucha pena con usted. Yo creo que tiene que empezar a estudiar desde ya. Siento mucho haberle hecho perder su tiempo. Lo perdono si estudiamos este fin de semana. creo que voy a tener que decirle de una vez que no. Tal vez la próxima semana ya no esté aquí. Permiso. Te felicito. Tú tienes que pensar en ti. Cuéntame cómo te fui. Bien, bien. No, pero no te imaginas nada raro, ¿no? No, 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 no. Él y yo solo somos amigos. Era una simple salida a comer, no más. Yo sé. Es que una salida a comer no es ningún pecado. No te vayas a sentir culpable. No, difícil. Imagínate que cuando Marcelo me vino a traer a la casa, Susana no se encontró. Dime, se le regaña que me dejó. Marcelo, qué nombre tan divino. Tú tienes derecho a tener amigos, es lo más normal del mundo. Yo sé. Eso es lo que trato es repetirme todo el tiempo. Bien, esa es la actitud. ¿Y cuándo se van a volver a ver? Pues, no sé, ¿no? ¿No quedamos en nada? Bueno, cuando necesites yo te hago cuarto para que puedas tener tus salidas inocentes con tu amigo. ¿Qué apellido es? ¿Es el doctor del que me hablaste el otro día? Mira, Mariluz, nada de interrogatorios ni me tienes que hacer cuarto para nada porque yo no estoy haciendo nada malo, nada malo, simplemente es un amigo y ya. ¿Cómo lo encuentra, doctor? El cuadro no es el mejor. ¿Es grave? Aparentemente este niño tuvo una otitis sacuda, una infección que no le cuidaron bien y que le ocasionó, yo creo, un daño en el oído medio irreparable. ¿Cómo así? ¿O sea que no lo va a poder curar? No, tampoco digo eso, pero sí hay que hacerle otros exámenes más técnicos, algunas pruebas audiométricas. Señora, haga las audiotétricas que quiera, pero dígame que mi hermanito se va a curar. Tranquila, gata, déjale a la doctora a ver qué solución tenemos. Pues todavía no conozco el diagnóstico, pero muy probablemente al niño habrá que operarlo. ¿Le van a echar cuchillo? Poco echar cuchillo, joven. Lo operaremos con cuidado para que no le duela y para que todo salga bien, pero eso es más adelante, mucho más adelante. Oye, chanches. Nunca te han dicho que eres muy guapo, gordito lindo. No violen, no violen, no violen. No violen, no violen, no violen. ¡Ese mal está sobrado! Doctora Arbeláez, qué sorpresa. Pensé que todavía andaba por Ibagué manejándole la demanda de Yanira. Solo éxitos con la señorita, doctor. Todo muy profesional. Mientras la señorita no le ponga una demanda de alimentos dentro de nueve meses. Ay, como sabía que iba a estar brava, le traía un regalito. Para que hagamos las paces. Las paces. ¿Acaso entre usted y yo hay algo en esta vida, doctor? No solo somos aliados, podemos ser mucho más que amigos. Otra cosa es que lo lleven a uno a un paseo y lo dejen botado. Me está dando una lección, señor. Con que le den un poquitico de celos me doy por bien servida. Tómalo. Estoy seguro que te va a gustar. ¿Usted de verdad cree que esto es suficiente para nuestra reconciliación, doctor? Eso es solo el comienzo. Hoy cerré la oficina temprano para que hagamos lo que quieras. ¿Sí? Coquete, ¿no? Perdón. ¿Qué hace usted otra vez con este señor? ¿Perdón? Doctor, le agradecería que la próxima vez que quiera ver a mi mamá sea en su oficina y para asuntos estrictamente legales. Que le vaya bien. ¡Mónica! 48, vamos. 49. Última, vamos. 50, parranda de inútiles. ¿Qué pasó, don Pocholo? ¿Qué? ¿Se cansó? Vamos, cinco más. Una. Vamos, arriba. Ay, no sea malito, Elkin. Vea que el atleta se nos va a ganar la medalla de oro y todo. ¿Y usted qué, Gonconso? ¿Se aburrió? ¿No pudo más? ¿Ah? No, y ese no es nada. Mira, Chanches. El marranito ni siquiera ha podido hacer una. No, Dios mío. ¿Qué equipo tan malo? ¿Y así piensan ganarle al equipo de Pablo, señores? No, están segurísimos. Hasta me querían apostar platica. ¿Ah, sí? Sí. Es que Alfoncito se nos está volviendo alevoso. Uy, eso sí está grave, señorito Alfoncito. Usted sabe muy bien que en este colegio están terminantemente prohibidas las apuestas. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces de castigo me hace 100 de pecho. Vamos. Corriendo, rápido. Usted no me puede castigar solamente a mí. Lo tiene que castigar a él también. Yo no fui el único que apostó. ¿Se va a poner de sapo? Entonces me hace 200. Ya. Una. Uno. Vamos. Dos. Con mucho gusto, viejo Elkin, yo le cumplo la próxima clase. No, 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 no. Ni usted ni sus compañeros se van de aquí. El rendimiento de ustedes deja mucho que desear, señores. Así que hasta que no logren los objetivos de la clase no se me van, ¿entendieron? Profesor Elkin, ¿usted le está haciendo el juego al Pablo este? Ah, ¿y ahora usted me va a acusar a mí de ser un tirano con ustedes? ¿Qué le está pasando, señorita? Me pasa que me parece injusto que mientras mi papá piensa que va a volver con usted, yo la encuentre en esta situación. Es el señor el que se engaña una y otra vez conmigo, Mónica. Si abriera bien los ojos, se daría cuenta que no hay nada entre los tres. ¿Y por qué no se lo dice? ¿Para qué? ¿Para que no haga lo que tiene que hacer? Si es la única forma de recuperar lo que nos quitó Nicolás, pues se le sigue el jueguito. Mi papá es un hombre bueno. Y él la quiere, aunque yo no entiendo por qué. Eso para usted no vale nada. Vale mucho, vale millones. Sí, Nica, déjese de jugar con mi papá. ¿Y usted de qué habla, Mónica, si usted también lo trata a las papás? Ya no, nunca lo voy a volver a tratar mal. Cuidado con decirle a su papá algo que no nos comenta. Quédese callada, Mónica, porque si no se va a meter en serios problemas conmigo. Me voy a quedar callada, pero conmigo no se irá contando para nada, ¿me entiende? Para nada. ¿Aló, Marcelo? Qué gusto escucharla. ¿Puedo ayudarla en algo? No, no, yo... Yo llamaba a saludarle nada más. Muchas gracias. ¿Cómo le terminó de ir? Pues, regular. Regular para no preocuparlo. ¿Y eso? Ay, Marcelo. Peleas que nunca faltan. Lo siento mucho. ¿Puedo ayudarla en algo? Ya con escuchar su voz me calmo un poco, ¿sabe? Pero... Pero sí... Sí me gustaría que nos viéramos, si es posible. ¿Te queda fácil? No, no, amiga. Yo creo que... Que... Que no puedo pasar por tu casa. No, no, no. No, mañana. Sí, con seguridad pasó mañana. ¿No puedes hablar? No. No, no, no. No quiero que me adelantes nada. No, hablamos mañana. Bueno, yo paso por tu casa. Entiendo. Qué agradable ya nada. A mí también me encantó. Muchas gracias. Bueno, chao. ¿Con quién estabas hablando? Con Mariluz quería... Quería contarme no sé qué cosas. ¿Tú qué carajo estás hablando con Mariluz? Pero ¿por qué te pones así? Que ya me quería contar unas cosas de pochono. Me pongo así porque claramente te dije que no quiero que tengas que ver nada con Mariluz. Nicolás, ella es de la familia. ¿Te lo advertí o no te lo advertí? Sí, señor. Altyblasio. Sí, señor. ¿Con quién hablaba? ¿Qué? ¿Vas a empezar a salarme? No, todo lo contrario. Me parece muy bonita la forma en que le hablaba a esa persona. ¿Era su mujer? Sí, era ella. Pues muy afortunada tener un hombre que le hable así. ¿Te pasa algo, Mónica? Me pasa que a usted me encanta. Que me moriría porque me hablará de esa forma y en ese tono. Pero ella no quiere robarle más besos ni mendigarle amor. Eso me pasa. ¿De cuándo acá? Desde que me sentí la peor persona del mundo. ¿Te sorprendí? Sí. A mí también. Pero igual me gusta. ¿Por qué? Oye, transportión, estás marcando súper bien. Ya era hora que me aprendieras algo, ¿no? Hola, nenas. Uy, tranquila. Oiga, Pablo. ¿Usted qué está haciendo aquí, Pablo? ¿Qué? Si pocho lo puedo hacer, ¿por qué no? Además, a varias de ustedes las he visto sin nada. Si no estoy mal a las tres. De ti se me acuerda. No te hagas. ¿Qué quieren? Quiera, quiera. Ah, necesito que cuadremos la estrategia para el juego. Ya con que lo apoyemos, debe de arte por ser. Pues no. Necesito que me distraigan a los nerdos, ¿ok? Que que le manden besitos. Si la que quiera quitarse la camisa, pues bienvenida. Aquí nadie se va a quitar la camisa y mucho menos de la entera. Tranquilo. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Pues, pues, por lo menos, mándenles besitos y una mostradita de pierna, ¿vale? ¿Me escucharon? Sí. ¿Sí? Miren, si me cumplen, organizamos una rumba latinas en mi casa. Mi papi invita, lógicamente. ¿Vale? Ahí se las dejo. Nos vemos. Chao. Ah, besos. ¡Rumba, chicas! Marianita, te traje un regalo. ¿A mí? Sí. Te has portado tan divina conmigo que es lo mínimo que puedo hacer. ¿Y qué? ¿Qué me trajo? Déjeme ver. Ya te muestro. ¿Qué es eso? A ver, un traje de porrista. Sara, ¿yo para qué voy a querer un traje de porrista? Pues, ¿cómo te dijera? A la bio, a la bajo, a la bimbo, a la bimbo. Ah, no, no, señorita, ni pienses. Yo no me voy a apresar para eso. Mariana, es por una buena causa. Sara, por Dios, yo nunca he hecho eso. Es más, ni siquiera eróbicos. ¿Así tú que la oye ni si no se... Bueno, pues, que me oigan. Igual no me voy a apresar para eso jamás. Mariana, Mariana. Bueno, mire que es por los perdedores, por los nerdos, por los quedados, ¿sí? Por los únicos que se fijan en nosotras, ¿cierto? Ay, Mariana, es una obra de caridad. Sara, esto me va a quedar grande. Ay, pues, yo no sé. Ahorita miramos que seguimos, le cogemos con un gancho, pero ahora necesito que me dejo otra cosa. ¿Otra cosa? Sí. Necesito que me ayudes a convencer al resto de club de nerdas. No, Sara, ¿cómo sé lo que? No, pero sí. O sea, que vamos a enseñar uno. En el club de los idiotas, maestro. Así fue que quedamos. Dígamelo a mí, que tuve que ver cómo se llevaban a ese bomboncito para ibagué. Ese paseo fue un desastre. Y cuando llegué a la casa, estaba Natalia comiendo como una endemoniada. Soy cansado de cuidar a esa señora. Pero, doctor, usted por lo menos tiene el desahogo de Amandita cuando lo visita. Oye, ¿sabes qué? Esa empleada tuya me está cansando un poco. Se están tomando atribuciones que no le corresponden. ¿Está re trechera con usted, doctor? No, no es eso. Me está pidiendo más de lo que le puedo ofrecer. Tranquilo, que si usted quiere, yo se la cambio y le pongo trinca que lo tenga mejor atendido. No, 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 no. Con Amandita me va muy bien. En otro sentido, claro. Pero eso sí, me jarta y me cansa el tono ese de amante oficial. Tranquilo, doctor, que yo se la voy a dejar como una sedita, ¿oyó? No se preocupe. Que esté muy bien, doctor. Hasta luego. ¡Amanda! Pocholo no quiere estudiar conmigo. Pues claro, ¿qué va a querer si usted no ha utilizado esos encantos para convencerlo, Violeta? No es por eso. El tipo me dio a entender que se iba a retirar del colegio. ¿Por qué? No sé. ¿Pues no le averipumas? No, solo sé eso. Me dijo que se iba a retirar del colegio antes que se acabara esta semana. ¿Y si será cierta tanta dicha? Eso parece. Pues menos mal, eso espero. Aunque en el partido le voy a dar su golpecito de gracia para que no nos quede la menor duda. Doctor, la señorita Amanda Sánchez viene a buscarlo. Dígale que siga. Sí, señor, con todo gusto. Otra cosa, Miriam. Mientras esté reunido con la señorita Amanda, por favor, no me pase llamadas, cancere mis citas. Y si mi esposa llega a llamar, dígale que me fui al país. No, no, no. Mentira, mentira. Que estoy en una cirugía o cualquier cosa de esas, ¿me entiende? Con todo gusto, doctor. ¿Qué siga? Me dijeron en la oficina que necesitaba verme. Guau. No, definitivamente cuando estás de mal genio te ves más bella. No me mientas, te jalaron las orejas. Sí, gracias a usted casi me las arrancan a gritos. Ay, qué pena, mi amor. Pero ves, si no fueras tan intensa conmigo no tendrías esa clase de problemas. Si no me hubiera metido con usted, no tendría esa clase de problemas. Sí, pero no serías tan feliz. Tampoco. Estaría menos amarga. A ver, muñeca, dejemos el mal genio y tomémonos el día. Vámonos a un lugar bien acogedor. No estoy trabajando. Si tiene algún pedido que hacer, perfecto. Si no, tengo mucho trabajo por hacer. La clínica tiene todo lo que necesita. Siendo así, que pasen un muy buen día. Recuerden que sus ensayos son para el próximo viernes. No se dejen coger la noche. Pueden retirarse. Bien, bien, bien. Muchachos. Vamos a cambiarnos. Tío, por favor, yo estoy exhausto del que me dejó como un chupo. No, no importa. Hay que sacar fuerzas de donde sea. Lo importante es no olvidar la estrategia. Recuerden, Frankie, chanches atrás. Yo estoy en el medio y les envío los balones. A usted y a Gorgonzo. ¿Está claro? ¿Y una pregunta? ¿Quién va a pitar? Me imagino que él. No, seguro ya perdimos. Él le va a cargar la mano a Pablo. Lo importante es no dejarnos provocar. Bien. Recuerde que no tenemos suplentes. Si alguno se hace echar, estamos fregados. Vamos. Le puedo robar un minutito, ¿no? Sí, profesora. Es que tengo un partido y no me va a alcanzar el tiempo. Sí, ya sé. Ya me contaron. Yo lo único que quería era desearle suerte. Gracias. Bueno, ahora. Sí. En orden, señores. Profesor Elquini, ¿esto qué es? ¿Para dónde va toda esa gente? Ah, es cierto que el señor Rector no sabe. ¿Van para el gimnasio? El equipo de Pablo va a jugar contra el equipo del tal Pocholo ese. ¿El equipo de Pocholo? Sí. Figúrese que se puso a organizar un equipo con todos los ineptos del colegio y de paso retó a Pablo. ¿Retó? ¿Está loco? Lo mismo digo yo. Los van a volver física miércoles. No, pero esto si no me lo puedo perder. Nada me daría más feliz que ver al Pocholo ese mordiendo el polvo derrotado. No, pues le vamos a dar gusto, señor Rector. ¿Cómo así le vamos? Adivinen quién va a picar el partido. Oh, no. Hola, doctor. Amanda, ¿qué hace por aquí? Vine a ver si necesitaba algún producto. O bueno, más bien eso fue lo que me inventé para venir a verlo. Quería saber cómo me había acabado de ir. Me moría de ganas por saber si me ves que no. No mucho. Tantán. Aunque podría refrescarme la memoria. ¿En qué íbamos? Apenas estábamos comenzando. Doctor Larrea. Ya estuvieron los exámenes preliminares. ¿Te dolió algo, Twitter? ¿Ves? No tienes que asustarte. Además, nosotros siempre vamos a estar a tu lado. ¿Cierto, gata? Sí. Nosotros nunca te vamos a dejar solo. Yo tampoco. Bueno, nos tenemos que ir. ¿A cine? No, tenemos un plan mucho mejor. Vamos a ir a ver a Álvaro jugar básquet. ¿Lo vamos a ir a ver perder? No, señor. Lo vamos a ir a ver ganar. ¿Y vamos a ir a colegio de gomelos? A colegio de gomelos ricachones. Entonces yo me voy a ir a cambiar. ¿Y eso? Es que yo no voy a dejar que los gomelos esos me la monten por ser dañera. ¿Me espera? Claro que sí. Y agradecería que la próxima vez golpeara antes de entrar. Lo siento. No sabía que estaba tan ocupado. Además, usted me dijo que estas órdenes eran muy importantes. Déjalas ahí que yo ahora las reviso. ¿Qué se ha creído esta vieja? Lo que es, la secretaría de tu tío. Me voy. Tengo mucho trabajo. Ah, maldita, ¿por qué? Porque tengo mucho trabajo. ¿Me llama? Esta misma noche. ¿Usted está seguro, profesor, que el equipo de Pablo le va a ganar al de Pocholo? ¿La pregunta ofende, doctor? Es que, entiéndame, profesor Elkin, no se trata solamente de ganar, se trata de humillar a Pocholo, de derrotarlo, de hacerlo quedar en ridículo, de aplastarle la cabeza como una pucaracha. Dígame una cosa, doctor, usted quiere que yo exagere, ¿cierto? Exactamente. Muy bien. Si usted me lo autoriza, yo puedo hacerme el de la vista gorda con todas las faltas que Pablo le pueda cometer al equipo de Pocholo. Este partido tiene que ser una paliza. Espere. No se preocupe, doctor. No se preocupe. Márrese ese zapato. ¡Señores! ¡Vamos a ganar sin misericordia! No quiero que les den ni siquiera la oportunidad de anotar. ¿Hasta dónde podemos llegar, Pablito? Hasta donde les dé la gana. Quiero que sean los más cochinos del mundo. ¿Y Elkin? A Elkin. Como a todos en este colegio, lo tengo dentro del bolsillo. Así que yo haré, muchachos. Fuerte, duro. Así que al cucho también lo podemos cascar. Ay, hermano, ese es al que más duro con él. Y quiero que lo aplasten. Sin él, a los demás se les va a hacer así. Si el tipo se lesiona y le toca salir, hermanitos, tenemos el partido ganado por adelantado. ¿Alguna táctica de juego, Pablito? Al que se atraviese. ¡Nos lo llevamos por delante! ¡Bien! 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 ¡Vamos! Bueno, Frankie, todos sabemos que Pablo es el mejor jugador. Así que no se va a despegar de él ni un solo instante. Qué pena, tío. Yo propongo que más bien Frankie se le bote encima a Pablo como si fuera un accidente y que lo deje de una vez fuera del partido. ¡No! No, 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 porque lo único que vamos a conseguir con eso es que Elkin lo expulse. Vamos a jugar limpio con la estrategia que diseñamos y punto. No violencia. Ya, Frankie, ya canso con eso, hermano. Si Pablo lo agrega, usted le mete un mangazo y sale pa' pintura. ¡Que no! Gorgonzo, todos sabemos que usted es el más hábil, pero también que es un poquito, un poquito débil, digámoslo así. Cuando tenga la pelota, no la retenga. Se la pasa a Alfonso o a mí, ¿vale? Sí, bien. Y, chanches. Ya sé, ya sé, no puedo cerrar los ojos. No, amárrese los zapatos. Bien. Les quisiera contar la historia de la liebre y la tortuga, pero no tenemos mucho tiempo. Así que llegó la hora de la verdad, muchachos. Vamos a demostrar que no tenemos miedo. ¿No? ¿Qué pasa? Que no salimos ya. Lo que pasa es que mi espigui no quiere salir. ¿Qué? Mire. Carmencita, te ves divina. No es cierto. No. Bueno, muchachas, sí. Sí, yo sé que nos vemos un poco raras, pero es porque estamos desacostumbradas. Sara, nos vemos horribles. Sí. Niñas, ¿qué pasó? Ya va a empezar el partido. Profe, lo que pasa es que aquí las señoritas no quieren salir porque son unas acomplejadas. Acomplejadas. Uy, ¿pero qué? ¿Se van a quedar aquí escondidas? Sí. Nos vamos a cambiar. Nos vamos a sentar en las tribunas, niñas. Pues no se va a poder. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Porque Sara se va a llevar toda su ropa. ¡No! ¡Súpera, señora! ¡Profesora! Es esto que ustedes por las buenas se den cuenta que no tienen nada de qué avergonzarse. Pero nos vemos horribles. Sí. No, señora, se ven normales. Ustedes son normales. Así que dejen de ponerse etiquetas y vámonos ya que ya comenzó el partido. ¡No! ¡Vamos! ¡Nos vamos a divertir! ¡No, pelado! Ay, pero ¿qué? ¿Lo que vamos a hacer? Las canchas de fútbol están súper... ¿Y las puertas de los salones no tienen candados? ¡Es grandísimo! ¿Les gusta? ¡Es bacanísimo! Está bien. Pues en este colegio es donde ustedes van a estudiar. ¿Cómo así? Álvaro, ya estamos convencidos de que ustedes tienen que volver al colegio. No, 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 pero eso es muy caro. ¿Quieren estudiar aquí o no? ¿Y Twitter? Pues cuando lo operen, lo metemos también. ¿Qué dicen? ¿Les gusta el colegio? Sí. ¿Y hay porristos? Yo me imagino que sí. Entonces sí. Bueno, vamos, rapidito, porque yo creo que ya debe haber empezado el partido. ¿Esto es todo? Sí, son todas las órdenes que firmó el doctor Andrés. Está en perfecto orden. Resultó buen trabajador mi sobrino, ¿no le parece, Miriam? No solo lo buen trabajador, sino lo galán que resultó. ¿Cómo así? Desarrollenme esa idea mejor. Pues sí, doctor, como él es tan buen mozo, tiene enloquecidas a todas las mujeres de la clínica, especialmente a una. No me diga. ¿Y se puede saber a quién? Ay, doctor, qué pena conocí usted. Pensará que yo soy toda chismosa, ¿no? Pero es que como a usted no le gustan los espectáculos en la clínica, entonces... Andrés está dando espectáculos con alguna enfermera en la clínica. No, precisamente una enfermera, es otra personita por ahí. ¡Carajo, que quién es! Pues es la visitadora médica esa, la tal Amanda.